Fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la espera también, fiscal, buenos días. Buenos días, gusto saludar a ambos. Muchas gracias, fiscal. Sí, dábamos cuenta de un aumento en un 500% en delitos, causas en alto auspicio. Hay solo cuatro fiscales para llevar un total de 12.000 causas. ¿Cómo se explica esta cifra, fiscal? Bueno, la cifra en realidad, a ver, la cifra que usted menciona, quizás hay un pequeño, es un poquito menor, pero este año, en lo que va del primer semestre, ya estamos cerca de las 6.000 causas, por lo tanto vamos a llegar a la cifra que usted me está hablando en este momento con los mismos cuatro fiscales. Bueno, es una situación que nosotros no podemos revertir, desgraciadamente no está dentro de nuestra posibilidad aumentar el número de fiscales porque cualquier aumento en ese sentido pasa por una modificación legal. nosotros tenemos una planta de fiscales a nivel nacional determinada que aparece en nuestra ley orgánica constitucional del Ministerio Público, por lo tanto cualquier modificación o aumento de planta pasa por una modificación legal necesariamente. ¿Qué tipo de, me imagino, son tantas, 6.000 de ustedes, vamos a llegar probablemente a las 12.000, son 3.000 causas por fiscal. Sí, una locura. A ver, o sea, si estamos hablando de altopicio solamente, es una cosa, digamos, que de verdad para nosotros es un problema permanente y nos cuesta mucho enfrentar nuestra carga laboral diaria, ¿no es cierto?, con el altopicio. ¿Por qué? Porque el número de fiscales ni siquiera alcanza para cubrir las obligaciones. Piense usted lo siguiente, le doy un solo ejemplo, en el altopicio hay dos salas del juzgado de garantía que requieren la presencia de un fiscal en cada una de ellas, donde se ventilan diariamente, ¿no es cierto?, 30, 40 causas en cada una, en audiencia. Además, ¿no es cierto?, está la sala del tribunal oral, donde al menos nosotros tenemos que estar en dos salas más. Ahí ya se nos acaban los fiscales. Los cuatro fiscales ya están ocupados. Claro, pero a eso agreguen, ¿no es cierto?, el turno de fiscales, eventualmente el fiscal que esté con vacaciones o que esté enfermo o cualquier otra necesidad que se produzca, ¿no es cierto?, y ya no tenemos cómo cubrir nuestra sala. Entonces, esto es como un estrés permanente, porque además, piense usted que los fiscales no están solo hechos para asistir a audiencias, que es lo que hacen todo el día, sino que además tienen que investigar. O sea, ¿en qué momento, no es cierto?, hay salas de audiencia que terminan a las cuatro o cinco de la tarde, usted comprenderá que a esa hora ya quedan pocas ganas de volver a la oficina a fin de empezar a revisar sus causas y avanzar en sus investigaciones. Fiscal, claro, usted dice que son cuatro que por tema administrativo, por tema de la ley, ¿no?, porque evidentemente se necesitan más, pero está limitado por eso. Pero, ¿qué pasa con la rotación?, porque con el tipo de trabajo que usted nos está describiendo ahora, me imagino que, o sea, no hay mucha gente que está dispuesta a someterse a ese nivel de estrés y de no tener todas las condiciones para poder trabajar como uno quisiera. Bueno, fíjese que lo que usted dice es muy cierto, porque yo he sido fiscal veinte años y siempre en la zona de Tarabacá, ¿no es cierto?, incluso yo fui fiscal jefe de alto piso durante doce años, ya por lo tanto conozco muy bien la realidad de esa fiscalía local. Pero cada vez, desgraciadamente, es menor la cantidad de personas que postulan a las vacantes que pueden producirse, ¿ya? Y eso es bien difícil como institución, ¿no es cierto?, afrontar eso, porque evidentemente uno tiene menos donde elegir, hay menor interés. Antiguamente, el interés por venirse al norte era notorio, ¿no es cierto?, yo recuerdo el año 2002, 2004, qué sé yo, las postulaciones eran muy masivas. Sin embargo, eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Cuánto dura un fiscal en alto auspicio? Bueno, nosotros tenemos en alto auspicio, la verdad es que los fiscales que están allí, o sea, a ver, hay que retroceder un poco. La fiscalía del alto auspicio no existió, no estaba considerada en el diseño original de la reforma procesal penal. Yo era fiscal de Iquique y existían solamente las fiscalías, en esa época estaban las dos regiones juntas, Tarabacá y Arica, era una sola, era una sola. Por lo tanto, existía solamente la fiscalía de Arica, la fiscalía de Iquique y la fiscalía de Pozo del Monte o de Tamadura, como señalaba hoy día. Pero a poco andar, muy pronto nos dimos cuenta que eso estaba mal, digamos que aquí debió haberse incluido una fiscalía en alto auspicio. Piensa que hoy día, alto auspicio tiene casi 170.000 habitantes y no estaba considerado, y con una alta criminalidad, una tasa de criminalidad muy alta, y no tenía fiscalía. Entonces se creó artificialmente, por decirlo de alguna manera, la fiscalía alto auspicio el año 2004, y yo fui designado como el primer fiscal jefe, pero yo estaba solo. Era una fiscalía unipersonal, con un solo fiscal. Hoy día son cuatro, pero aún así es imposible cubrir todas las obligaciones de una manera que uno pueda ser eficiente en el trabajo realmente, porque usted comprenderá que si dividimos el número de causas por el número de fiscales, da una cifra muy, muy compleja. Por eso, y en ese sentido, ¿cuánto duran los fiscales? Mire, no, han durado bastante, la verdad es que es una gente que tiene una mística ahí, yo le saco el sombrero a todos los fiscales en general de la región, porque en la región completa tenemos una carga laboral muy fuerte, pero el topicio es el que se bebe más evidentemente esa deficiencia de dotación. Me imagino, fiscal, que si hay una autoridad que está escuchando esto, se ha leído, por ejemplo, está en biovidochile.cl, no será una sorpresa, esto se ha conversado, se ha hecho presente, la necesidad de aumentar la dotación. ¿Desde hace cuándo y qué perspectiva es de que se pueda solucionar? Piense usted, claro, o sea, a ver, nosotros lo hemos mencionado en todos los tonos a nivel interno y externo, pero evidentemente tenemos el límite de la modificación legal, yo lo he conversado con los parlamentarios de la zona, ¿no es cierto? Han habido algunas modificaciones y aumentos, de uno pasamos a cuatro, pero esto con algunas reformas, por ejemplo, cuando se creó la ley de responsabilidad penal adolescente, ahí se venía incluido un fiscal, pero en general no ha habido el trabajo de planificar y distribuir, o sea, o de designar nuevos cargos o nuevas personas a nivel nacional, porque nosotros somos uno de los que estamos muy deteriorados en dotación, pero no somos los únicos. Sí, la ley de responsabilidad penal adolescente de 2007, si no me equivoco, 2007. Claro, sí, imagínense. ¿Hace 15 años aumentó un fiscal? Hace 15 años aumentó un fiscal y después hubo un plan de reforzamiento del Ministerio Público hace unos años atrás que significó dos fiscales más y quedamos en los cuatro, pero esos cuatro, piense usted el aumento de población que ha tenido al topicio, el aumento de la criminalidad que va a seguir teniendo, como dice usted muy bien, y la diferencia de la criminalidad que existe hoy día a la que existía hace cuatro o cinco años atrás. Es totalmente diferente en nuestra zona, claro, el crimen organizado que está aquí funcionando, pero muy fuertemente. Fiscal, le queremos agradecer mucho este tiempo con nosotros, Raúl Arancía, fiscal regional de Tarapacá. Muchas gracias. Buenos días. No, gracias a usted. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias.